Hola, ¿cómo les va? Bueno, estoy de nuevo en el Hospital Austral, me están por operar, ahora en minutitos nomás entro al quirófano y bueno, que sea lo que Dios quiera, espero que salga todo bien y que sea un éxito la operación. Después les voy a explicar bien de qué me opero, no es de la vista, es de otra cosa, pero no tengo muy claro porque me internaron medio de urgencia, entonces aparezco acá, estoy acá en un box y ahora ya entro al quirófano, así que le dije a mi amiga que me filme para nada, para que sepan qué es lo que está pasando, yo sé que hay mucha gente que me quiere y que le gusta saber cómo ando, así que bueno, ya estoy por entrar al quirófano del Hospital Austral y deseanme suerte. Chau. ¿Vamos? Vamos, vamos. ¿Cómo voy? Chicas, le dan salida por favor, salido. ¿Querés ir vos adelante? Si no, no te queremos chocar. No, no te preocupes. Chau, me voy al quirófano. Bueno, ahora sí, si le querés dar un besito, nosotros vamos a ingresar. Chau. ¿Te lo veo en un ratito? Sí. Quédate tranquilo, todos te vamos a cuidar. Bueno, gracias. Tranquilo, ¿eh? Te apoyo. Toquilca. Éxito. Éxito.